... Señora, ¿me puede dar su nombre, por favor? Sí, como no, Alejandra Salazar, pues para servirle. Señora Alejandra, ¿cuál es el motivo de por qué están aquí manifestándose y bueno, pues ya tomaron la calle? El motivo es porque nosotros hicimos una estructura alterna para apoyar al señor Montano, se llamaba Red Amigos Montano. El coordinador general de nosotros, que es el señor Isaías Armenta, nos dice como coordinadores de esa red de Montano que se tenía que reclutar a la gente para formar la red para el apoyo del día de la elección, que es hoy. Se reclutaron alrededor de 1.600 personas para el cuidado de casillas, los seccionales y los RG. coordinadores generales del día de la campaña. Resulta que el día de ayer, teniendo ya todas las gentes que son arriba de 1.400 personas, nos dice que no había nombramientos. Pues nos sorprendió mucho porque la gente se capacitó en tiempo y forma, se metieron sus papeles en tiempo y forma de estas personas que se están ahorita manifestando y nos salen con que no hay nombramiento, no hay apoyo para las personas después de que se les hizo estar tres días consecutivos para la campaña. ¿Y cuál fue el argumento de ellos? Que el verde, que es el que les había pedido el apoyo para la gente, que les dijo que ya no la necesitaban. ¿El candidato les dio la cara? ¿Él habló con ustedes? El candidato hasta ahorita no ha dado la cara. Y es por eso que nunca venimos a manifestar. ¿Qué mensaje le envían al candidato? Que dé la cara y que solucione este problema, que es gente que iba a votar por él y se están perdiendo más de 5.000 votos. Porque son las seccionales, son los que iban a estar al cuidado de las casillas. ¿Cuánto quedaron de pagarles a cada persona? Supuestamente para ellos y para ningún partido se dice que no es pago, que es un apoyo por el que fueron a capacitación, fueron a hacer promoción del voto y todo. Es un trabajo. Entonces se les da alrededor de 1.500 a 2.000 pesos por persona. Y se está hablando de un total de cerca de 1.400 personas que se quedaron sin su apoyo y sin poder participar. ¿Aquí se van a quedar ustedes hasta que les solucionen? Tenemos que estar aquí hasta que nos solucionen, que salga su coordinador, que es el señor Rey David, que es el que se quedó con los nombramientos de estas gentes. Oiga, ¿y al suceder esto votarán por él? Lógico que no. Él está perdiendo ahorita alrededor de 5.000 votos. Lo mínimo. Ok, señora. Muchas gracias, sí.